¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para José Adolfo Torres por estar arribando sus 30 años de vida! ¡Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia hasta la Colonia Nueva Suyapa! En este día tan especial queremos felicitar a Henry Amador Martínez por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! ¡Hasta la aldea Río Abajo queremos felicitar a los gemelos Diego Valladares y Laura Valladares porque hoy están arribando sus 13 años de vida! ¡Les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Feliz once añitos para Giselticas! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que le regale muchos años más de vida! ¡Hasta el Chichicaste Jamastrán queremos felicitar a Gladys Palma por estar arribando un año más de vida! ¡Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia quienes le aman mucho! ¡Hasta el Progreso Lloro queremos felicitar a María Dolores Caballero por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que en este día tan especial la pase de lo mejor! ¡De parte de toda la familia Ochoa queremos felicitar a Rosario Ochoa por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! ¡Y que conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Este saludo va a San Ignacio Francisco Morazán! ¡Hoy está de manteles largos Doña Alba Luz Castro! ¡Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para José Miguel que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor! ¡Muchas felicidades para Víctor Moisés Gómez porque hoy está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que Dios lo bendiga y que le regale muchos años más! ¡De parte de toda su familia aquí en Honduras queremos felicitar a Marlen Bonilla por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! ¡Les saludamos hasta Seattle! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Suscríbete al canal!